Empiezo con un ejemplo español, que es el de nuestro berceo en el Romero de Santiago. Creo que será mejor ir leyendo y en todo caso si hay algo que comentar lo decimos al paso. Romero de Santiago tiene... bueno, estos son los milagros de Nuestra Señora, claro, berceo, y además están en castellano original, antiguo, que tiene más gracia y se entiende muy bien. Gonzalo de Berceo, al escribir los milagros de Nuestra Señora, escribía, escogió milagros de Nuestra Señora sobre situaciones típicas medievales. Eso es muy importante. Lo que en la Edad Media no significaba, no daba milagros. Entonces las cosas significativas, como las cosas significativas de la vida del hombre, como veremos en la segunda parte, para la Navidad, son las que crean milagros. Luego, los milagros de Nuestra Señora se hacen sobre gente muy... gente o situaciones que significan que están encarnadas en la vida del hombre. Yo no sé si han leído los milagros, pero son interesantísimos. Un milagro de un sacristán, Inglédo, por ejemplo, de un obispo amancebado, por ejemplo, etc. Y la Virgen hace milagros en situaciones muy características medievales. Pues aquí tenemos uno. El milagro, sí, el año pasado le leí uno de anticlerical tremendo, ¿no? Claro, los medievales eran todos así. Tenían... eran muy santos, bueno, como veremos ahora, pero el sexo les traía perdidos. Menos mal que no había en aquel tiempo catecismo y esto posiblemente no era pecado. Bueno, ciertamente no era pecado. Era una forma de pecado, un poco de pecado, veremos ahora, pero un pecado que se perdonaba fácilmente. El romero de Santiago. Un fraile que se llamaba Giralt, Geraldo o Gerardo, evidentemente, es de una forma francesada, a lo mejor un fraile que había venido de Francia y se había quedado por aquí, como sucedía tantas veces. Bueno, pues este hombre, Giralt, vino al corazón, doce, se día, un día, al apóstolo de España, herir en ir en romería. Ya tenemos en el once la palabra romería. O sea, que le entró en la cabeza ir al apóstolo de España en romería. Aguisó su hacienda, ya lo hemos dicho, reunió su hacienda, ¿ves? Típico. ¿Cómo voy a Santiago? Pues vendo todo lo que tengo. Dos ovejas, una cabra, una vaca y un carro lo vendo y compro. Y me voy. Claro, ya dice, como haya un salteador por ahí, lo pela. Claro, lo pelará. Aguisó su hacienda, buscó su compañía. Normalmente iban acompañados, eran grupos de gente, de amigos, por ejemplo. Destajaron el término como fuese en su día. Determinaron el día en que emprenderían el camino. Cuando a esir o vieron, esir es exire en latín, es salir, perdonen, lo digo por los que no sepan latín, porque para el castellano del once hay que saber latín. Cuando a esir o vieron, cuando tuvieron que salir, fiso una enemiga, se atravesó algo. En lugar de vigilia, en lugar es en lugar, en lugar de descansar, en lugar de vigilia, yogó con su amiga, yogó es yació, con su amiga. Ya está. Esos tipos, buena preparación para una peregrinación. A ver, Jaime I cuenta, Jaime I, el conquistador de Mallorca, en sus hechos, cuenta que su padre, Pedro II de Aragón, el que murió en Muré en 1213, dice que una pedrada de los enemigos mató a mi padre junto a la muralla de Muré, porque la noche anterior a la batalla de Muré, en septiembre del 1213, mi padre estuvo yaciendo con siete hembras, la noche antes de la gran batalla. Y entonces la piedra le pilló porque estaba estenuado, no porque fuera mal guerrero. Esto es importante. Este es Jaime I, típico medieval. Pero, fíjate, el hijo, Jaime I, no tiene rumor ninguno de decir, a mi padre lo mataron de una pedrada. Poca gloria para un gran rey catalán o aragonés que lo maten de una pedrada. Y Jaime dice, es que yació con siete hembras toda la noche. Y claro, el hombre iba, y una pedrada tonta lo mató, naturalmente. Pero no se lo recrimina, no se lo recrimina. Él era un poco más prudente, no mucho más, Jaime I, no mucho más. Bueno, pues este, el pobre peregrino que había decidido emprender el camino, yació con su amiga durante la noche. Dice, non tomo penitencia, muy medieval. ¿Qué has de hacer después de hacer una atrastada? Pues pedir perdón y confesarte, y a la noche siguiente, otra vez, pero te confiesa. No, no, no simplifico las cosas, eh. Intento que veamos el retrato de un medieval. Son hombres de grande fe, y de grandes pecados diríamos hoy, que digo que para que el tiempo no eran tantos. De grandes pecados. Pero saben el remedio, yo soy un gran pecador, cosa que no decimos hoy. Como no somos pecadores, ni siquiera pecamos, me dirán, soy un gran pecador, tendré que ir, quiero ir de excursión. Y tengo la desgracia de, pues me confieso, tengo a mano a Dios, ¿ves? Y mucho más emprendiendo un camino. Se confiesa, está arreglado. Insisto en que estos son pinceladas para la Edad Media. No quiero decir que haya que copiarlo, está claro. Lo que quiero decir es que hay que revivir aquel mundo medieval. Non tomo penitencia como la ley predica. La ley predica que hay que hacer penitencia. Non la tomo. Metióse al camino con su mala ortiga. La ortiga no es la mujer, eh. Es con su, la ortiga de dentro, que le comía. Poco había andado aún en su carrera, a vez podría ser la jornada tercera, había tres días, quizá podría ser la jornada tercera de camino, poco había andado en su carrera. Hubo un encontrado cabo una carrera, mostrábase, un encontrado cabo se nega un señor, un patán, mostrábase por bueno, en verdad no lo era. Así, le ha parecido, es un bandido, un bandido especial. Mire que rápidamente ha pintado lo que sucede en una peregrinación a Santiago. Un hombre en la peregrinación es un santo, pues va a Santiago, peja, también toca. Se confiesa, no se confiesa, debía haberse confesado, emprendió un camino y como no estaba confesado, apenas a la tercera jornada ya topa el bandido. Parecía muy bueno, pero en verdad no lo era. El diablo antiguo siempre fue traidor, era el demonio en persona, muy medieval. Cuando tú pretendes hacer el bien o llevas el mal dentro también, el diablo aparece. Como cuando nace el señor aparecen los contrarios de los diablos que son los ángeles. Muy medieval, pero qué bonito. O sea que por los caminos de Santiago andaban demonios sueltos. Oye, no lo vas a dudar, te dirá el abuelo. Claro, que andaban sueltos. Y cuando llegas a la catedral de Santiago, si ya está hecha, pues atraviesas el pórtico de la gloria. Y entras en el cielo, en la gloria. Este camino lleva desde esta tierra, es la peregrinación, el largo camino, desde esta tierra hasta la gloria. Y era la gloria. ¿Cómo cantaban? ¿Y cómo estaban contentos? Pues de dos o tres meses. Y habiendo perdido compañeros por el camino que había muerto. Y habiendo sido asaltados dos o tres veces. Y habían superado el asalto. Y llegar hasta allí, está claro que una alegría inmensa. Era el cielo, era la gloria. Por esto el maestro Mateo puso un pórtico a la gloria. Y aquellos hombres se sentían en la gloria. Y cambiaban de vida, por lo menos para un rato, cambiaban de vida. Y se sentían nuevos, eran hijos de Dios. Era evidentemente una experiencia de Dios, como decimos hoy. Esto está claro. Basta cansarse, se lo saben, subir una montaña. Cuando llegas arriba estenuado, hay una alegría inmensa. Una experiencia de Dios llega después que tú la has preparado largamente. Y aquí el sentido de la peregrinación. Al final encuentras a Dios, que está arriba. Lo encuentras al final del camino horizontal. El diablo antiguo siempre fue traidor. Es de toda enemiga maestro sabidor. Semeja a veces ángel del Criador. Es diablo fino de mal sosacador. Transformoso el falso ángel verdadero. Parose Lee delante en medio un sendero. Y ahora el demonio, parado en el sendero, espera al peregrino. Y le dice, le saluda muy bien. Bien seas tú venido, disoli al romero. Semejasme cosiella siempre como cordero. El demonio de fin. Se le pone delante, le saluda. Bien seas tú venido. Pareces un corderito. Bueno, existe, existe es salir, eh, es ir. Existe de tu casa por venir a la mía. Tiene aspecto de hombre educado, de ángel casi. Cuando es ir quisiste, hiciste una folía. Cuando estabas saliendo de tu casa, hiciste una atropelía, una folía, una locura. Hiciste una folía. Cuidas sin penitencia cumplir la romería. ¿Qué pretendes? ¿Hacer la romería sin penitencia, sin confesar de la folía que hiciste el otro día? O sea que el ángel tiene buen aspecto. ¿Cuál creería que era el demonio? Bueno, Fray Gonzalo ya nos ha dicho que sí que era el demonio. Cuando quisiste salir de tu casa, hiciste una folía. Ahora, cuidas sin penitencia cumplir tal romería, no te lo gradiría Santa María. Ahora, ya parece la Virgen la que hará el milagro. Y el romero, pecador como era, sin embargo era tieso, se defendía. ¿Quién sois vos, Señor? Dísele el romero. Recudió, respondió, Nada menos. Fíjate, el demonio se presenta. Soy Santiago, el hijo del cebedeo. ¿Dónde vas tú? Yo soy Jacobo, fijo del cebedeo. Sepaslo bien, amigo. Andas en devaneo. Semeja que no naves de salvarte deseo. No tiene mucho deseo de salvarte. Mira qué sermón de suerte a Santiago. La fiel se lo creyó, hombre, un sermón tan bien hecha. Puede ser el demonio que predica. Y no lo pensamos. Y Bertheo sabía que el demonio predica. Y bien que predica. Fíjate que ese sermón le ha echado. Yo soy Jacobo, hijo del cebedeo. Sepaslo bien, amigo. Andas en devaneo. Semeja que no naves de salvarte deseo. No te quieres salvar. Y dijo Giralt, Señor, pues vos, ¿qué me mandáis? ¿Qué le haces? Si soy Santiago, y sabéis que soy pecador y que parece que voy en devaneo, ¿qué me mandáis que haga? Cumplirlo quiero todo, que quier que me digades. Todo lo que me digáis, cualquier cosa que me digáis, lo cumpliré. Cumplirlo quiero todo, que quier que me digades. Cabeo lo que fice, grandes dificultades. Nompris y el castigo, que dicen los abades. Los abades son los curas, ¿eh? La B. Lo que dicen los curas, no lo he cumplido. Ahora, fíjense, la animalada que dice, Santiago, el hijo de Santiago, Santiago, el hijo de Zebedero, que es el demonio, le dice, pues en penitencia, le dijo el falso Jacob, Jacob es Jacobo, ¿eh? Santiago. Le dijo el falso, en penitencia, este es el juicio, que te cortes los miembros que hacen fornicio. Buena penitencia. Después, que te degüelles y harás a Dios servicio, que tu carne misma lifarás en sacrificio. Este evidentemente era un hombre que le quería mal a este, está claro, y que le quería despellejar. Pero lo curioso es que se presenta para Gonzalo de Berceo como demonio, un salteador de camino, que es el demonio en forma del mismo Santiago a quien el romero va a visitar. Y le dice, que como es pecador, fíjate que buen salteador de camino, lo que hacer es evidárselo primero, después de gollarse. Con lo cual, el asesino ni siquiera lo ha de matar, si se mata el mismo, y lo despoja. Bien, el bruto de él lo hizo, lo hizo, sí, sí. Primero se cortó los miembros que hacen el fornicio, y después se degolló. Bueno, y los compañeros que se ve que estaban, ahora abrevío mucho, que estaban despistados por allí, al verlo degollado, pensaron, pues la han asaltado. Pero vieron que lo tenía todo encima, o sea que el demonio no le había robado. Qué curioso. Lo tenía todo encima y dijeron, ah no, pues este animal se ha degollado a sí mismo, debe estar tan cansado y desanimado que se ha degollado. Entonces escaparon sus compañeros, se escaparon, para que no les inculparan si alguien lo encontrar, porque a qué kilómetros de la ciudad debería suceder esto. Bueno, y al final, para abreviar, la Virgen se le aparece al degollado, pero se le aparece en una visión que coincide con otra visión. También se aparece la Virgen a los tres compañeros del degollado que se escapaban. Y les dice la Virgen, ¿y por qué os escapáis? Estáis en pecado, tenéis un compañero que sufre y lo habéis dejado abandonado. Y ellos dicen, no está abandonado, está muerto. Esta es la Virgen que hace el milagro ya. Y la Virgen dice, pues volved al difunto y le ponéis la cabeza en su sitio. La cabeza. Le ponéis la cabeza en su sitio y le pusieron la cabeza en su sitio y revivió. Con lo cual dice, ahora viene la moraleja estupenda medieval y recordad que esto lo leía a todo el mundo de la Edad Media. La buena moraleja. Le colocaron la cabeza en su sitio que él se había cortado y revivió. Y así ves que la Virgen María a los peregrinos los defiende siempre porque le dio lugar de penitencia y se salvó. Pero el lugar por donde pecaba la Virgen no se lo devolvió. Así que la cabeza se pegó pero lo otro no se pegó. Hay mucha ingenuidad pero mucha gran lección. Un hombre que peregrina ya puede ser despojado. La Virgen le ayuda siempre. Eso es fundamental. Esto lo sabían muy bien los medievales. Y fíjense la propaganda que es esto. Ríanse ustedes de pasquines de viaje a Mallorca por noventa mil o por veinte mil pesetas. No, esto la gente lee pues hay que ir a Compostela hombre. Si aunque te asalten no te asaltan y aunque te corten la cabeza se vuelve a pegar. Se lo creían. Bueno, y era verdad porque había mucha fe y entonces las cosas imposibles se cumplían. Bueno, esto por un lado. Después todavía puedo leer un trocito más para que veamos lo que es un viaje accidentado. También en el año mil que es nuestra época este año sino al el año son más dicas y y